Hola a todos, aquí la parte 17 de Tomb Raider Definition Edition Bien, lo dejé exactamente ahí Bueno, dice comienza a escalar hacia la base de investigación Bien, la verdad hace un tiempo ya que no lo juego La última vez, lo que recuerdo en el video anterior, fui a la tumba Y lo dejé hasta ahí Y bueno, ahora tenemos que ir hacia allá Comienza a escalar hacia la base de investigación Y tenemos que avanzar la historia del juego ¿Dice ruido? Vale, lo siento amigo, pero no, mejor no Bueno, vámonos Debe ser ahí Muy bien Y ahora que Ah, vale No, espera, no veo por dónde lo puedo agarrar Vale, dice que me gana aquí Y después disparo A ver No ¿Qué tengo que hacer? Vamos Vale Vale Vale, me gano aquí Tengo que subir Ahí está ¿Esto no? Ah, no Ja La cámara era nada más No No, entiendo A ver Tinto de sobrevivencia No marca nada Solo marca eso Ah, ahí arriba Ah, entiendo Tengo que bajar eso, ¿no? Vale Vale, ahí no puedo Vale, veo restos allá La verdad no entiendo lo que hay que hacer Bien Ah, sería bueno ver Que Que voy a mejorar ahora Si vamos a llegar a la cámara ritual del monasterio Tenemos que arreglar la lancha No sé cómo Pero tengo que convencer a los demás De que tenemos que usar la lancha Para adentrarnos en la isla Y no para alejarnos de ella Sobre todo a Reyes Quiere ver a su hija Y está pasando mal Como todos Todavía no sé Por qué quería la tía Sasa Pero Da igual Ya la tenemos con nosotros Siéntese Flechas explosivas No me alcanza 8 de 10 Me faltaron 2 ahí Vale Aún no entiendo Qué carajo tengo que hacer Oh, retos No lo había visto Estaba al lado mío Bien Parece tipo un ascensor Ah, miren Ah, vale A ver No sé si podré subirme Veamos Hay que averiguar Aquí puedo subir No Vale, está ahí Pero no voy a llegar No No hay para bajarse Nomás Por lo que veo Tengo que tirarme De allá No puedo subirme de ahí Vale Vale Llevo 5 minutos Sin avanzar Carajo Sin saber Lo que tengo que hacer Sorry por esto Pero de verdad No entiendo Ah, vale Ahí estaba Ahora sí Vale No le había planeado esto Pero O sea Esto no se esperaba Pero bueno Vale A ver No Ah, tengo que subir Nomás Vale Eso es Muy bien Lo hice Perdón por esta demora Que no Entendí muy bien Oh, cuidado Muy bien Eh, ¿por qué no avanza? Vale No Ahora sí No me deja avanzar Muy bien Entra la base de investigación Muy bien Muy bien Falta poco Esa por si Vamos a la comprar Sí o sí Oh, bien Más restos Ah no Esos son granadas Tengo que ir Hacia allá Sí Qué peligroso Acá Pero ladra Ya no le tiene miedo A nada Es una grande Ella Me equivoqué Me equivoqué No Salté al otro lado Si no me cuenta Que no se podía Bien Hay que flechas Bien Vale Yo también Los restos Ah sí Bien Vale Ahora sí Ando idiota Hoy día No sé qué me pasa Bien Ahora sí Bien Eso es Eso es Oh, que hay algo Esta isla Esta isla es mucho más de lo que esperaba Los habitantes están completamente locos Y esos pobres desgraciados de Endurance Menuda tragedia Pero es parte del drama No solo es el hecho de estar en la mítica tierra de Yamatai Son los naufragios y esta especie de secta Hay material para al menos dos documentales Puede que incluso para una serie Madre mía Este lugar va a despertar la imaginación del mundo entero Y yo voy a estar en mitad del todo Me siento aliviado Me había jugado todo a esta carta Ahora debo tener mucho cuidado La situación puede descontrolarse en cualquier momento Cuando me gane la confianza de Matías Podrá ver que ambos saldremos ganando si cooperamos Pienso que ni él mismo cree en las cosas que les cuenta a estos hombres Están confundidos y perdidos Yo los ayudaré a regresar a la civilización Los patrocinadores se pelearán por nosotros Es una historia increíble Finman Mi gran descubrimiento Finman Ha perdido la cabeza Está tan asesionado con la fortuna y la fama Que no ve la realidad Gente como ellos Son unas porias Oh GPS 6 de 15 No es malo Vale Tengo que subir ahí parece Pero no alcanza ¿Y ahí? Uy cuidado Aquí Vale Muy bien Tengo que darme la puerta Eso es Eso es Y ahora Ah vale Uh Uh Bien Uh No, espera, espera Uh Oh, bien Uh Cuidado Bien Ah, vale Muy bien Munición Estoy lleno Estamos bien Estamos bien Muy bien Muy bien Son dos Son dos nomás Son dos nomás Dicen que unos que entraron ahí a recoger de estos nunca se vieron Te están tomando el pelo hermano Esos tigrejos se inventan las cosas No les hagas ni caso Como no les daba Oh Oh Shit Estaba frente No les doy los primeros balazos Que puntería tengo Bien Vale Tengo que llegar allá Ah Espera, espera, espera No hay nada No Vale Bien Vamos Vamos de nuevo Muy bien Bien Voy a hacer un corte primero Antes de seguir avanzando Ok Volví Vale Eso es Más retos Oh Vamos para los 600 y algo Necesito ese explosivo Chicos Si yo Esta parte por ejemplo No tomo los 650 O 600 y algo Para comprarme el explosivo De las flechas Voy a estar ahí Paseándome Para conseguir más retos Y cazando animales También Para conseguir Más retos Y así consigo Los explosivos Y si es que Este video No alcanzo A Hacer eso A conseguir Los puntos Necesarios En el siguiente video Lo muestro Ok Porque realmente Va a ser muy Muy útil No cabe duda Descubre la tumba antigua Otra tumba antigua Muy bien Llegamos a otra ubicación Eso es Agárrate Bien Vamos a quedar suave aquí Eso es Muy bien Una de tres Muy bien Oye falta poco Para tener un punto Eso es Y eso ¿Pero agacharme? No De tal Del otro lado Vale Ay Ay Era de esperar Laboratorio Laboratorio ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Dejemos tomar esto primero Poco después de descubrir la tumba Llegaron los oni Primero se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuene en mi cabeza Llevaban armaduras de mis antepasados Nos clavaron sus viejas espadas Disparos Gritos Sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos Soldado Despertar El mismo soldado Vuelve a hablar de los oni ¿Podría ser esa cosa que vi en el monasterio? Oni Yo escuché por ahí Que la palabra oni Obviamente que está en japonés Obviamente que esa palabra oni es japonés Y en español Significa demonio Eso es lo que he oído Uy, son dos Vale, tengo una idea ¿En serio? No escucho nada Bien Vale, tengo que haber más Consigo agachada ¿O no? Vale Quiero 500 y algo Vale, quiero ver algo Voy a ver si habla sobre todo Pues parece que no Vale, tengo un punto Vale Voy a mejorar este Cazador ha mejorado Detreza con pistola Es justo un enemigo Que me ha dado Para conseguir más recompensas De bloqueo De piso Detreza con fusil Me mata con el fusil A los enemigos Aturdido Incapacitado Y conseguí Lesionarlo Detreza con escopeta Dale este Porque Cuando Vale Esos tres Es lo mismo Pero con diferentes Armas Vale La escopeta Me conviene Mejor esta Porque Cuando ataco A los enemigos De frente Lo que más uso Es la escopeta Y cuando tan es solo Voy a usar la escopeta Me conviene Mucho Bien Bien A ver Y eso ¿Por qué brilla? ¿Del otro lado Se puede? Sí Bueno Voy a jugar Por si acaso Miren cuántos cadáveres Muy bien Muy bien Déjenme ver Déjenme ver la puerta Ah no puedo Vale ¿Qué hace este botón? Ay me gusta Como se ve La arma Ahora Bien Está bloqueado Vale De acá Contrapeso Aquí No puedo ¿Qué hago? 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 No puedo hacer nada Ahí Aquí vale Aquí puedo subir Aquí Mira Vale Vale Eso es Vale Voy por el buen camino Solo necesito encontrar una ojera Que hacer bajar el sensor con más fuerza Entiendo Vale Aquí puedo Salir Vale Vale Tengo que bajar Oh Subir A ver Vale Aquí hay otra cosa Mando Mando a agente Stop Trinity está preocupada Stop La adquisición del Star Phenomenon es inaceptable Stop Es fundamental sabotear la operación del eje Stop Desconocido Ordenes misteriosas Habla con otra persona o un grupo Interesado en la isla Ahora no tengo tiempo para Descifrar esto Ok Sea quien sea Ya está muerto Seguro No quiero Las otras partes para soltarlas Ah ya Esto se está refiriendo Dale Por entonces Más retos Muy bien Mira Muy bien Me quedarían dos Entiendo lo que hay que hacer Tengo que seguir subiendo Tengo que subir el ascensor No municiones Pero estoy Lleno Vale Ahí lo veo Ah pero ahí no puedo ¿Dónde entonces? ¿Por aquí? Ah miren Espérate Esperen Vale Eso después lo tomo O mejor Mejor ahora Bien Vale Ya se está ahí Entonces Aquí no puedo Porque está Uy La verdad que tenía que saltar Ahí no puedo No hay como subir así A ver No tiene pinta que no Oh No En serio Vale No La puta madre Que mala cueva Bueno Olvídelo Vamos Quedan dos Pero No sé Qué hacer Aquí no puedo A ver ¿Qué tal si yo bajo el ascensor Y por ahí quizás se puede cruzar? Aquí ya no No se puede hacer nada A ver Lo sé Lo sé Lo sé Ah miren Miren lo que me encontré Pero gran problema Como mierda llegó A ver Oh Si nena Ya todo fue suerte Bien Ahí ya No sé Como carajo Vale Voy a bajar esto Vale Vale Voy a hacer un corte Ok Volví Bien Tengo que llegar allá Me falta uno Nomás No sé Como carajo Llegar Hay una razón De por qué Ah ya 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 No Vale Qué mal cálculo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ya Ahora sé Ahora sé lo que hay que hacer Uy Ya Ya pues Bien Bien Eso es Lo hice Más retos Vamos Falta poco Para los 600 Lo hice Ah pero ¿Cómo me devuelvo? Uh Vale Vamos Bajando Muy bien Lo hice Enemigos ¿Hay alguien ahí? ¿Qué mierda con este sitio? No sé qué narices Estoy haciendo aquí Oh Me pilló No me cubrí bien En serio Muy bien Muy bien Vale Ya estoy aquí Bien Llegamos Y bien señores Voy a dejar esto Hasta acá Llevo mucho tiempo ya Espero que les haya gustado El video Si es así Like favorito Para más Tomb Raider Definition Edition Sígueme en las redes sociales Y los veremos En el siguiente video Chao a todos